Mi nombre es Jesús, soy una persona desmovilizada, estoy en el programa de reintegración hace 6 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Hola, mucho. Yo ingresé al grupo, era un niño, tenía 12 años. La reclutación fue como forzosa porque uno siendo un niño es inocente de muchas cosas, que no sabe, cuando uno se da cuenta ya está metido en un grupo armado, pues mi familia, mi mamá, nadie lo sabía, no estaban de acuerdo. Cuando ya se dieron cuenta ellos, me dijeron, se queda con nosotros o se va o se muere alguno de su familia. Entonces yo dije, por mi familia me decidí quedarme allá. En menor de edad en el grupo me sentía como forzado porque me ponían a hacer tareas de pronto de personas adultas y uno de pronto no los podía ejercer y no tenía uno de pronto la libertad de decir, yo voy a ir al menos a ver a mi mamá o irme para donde un hermano o no, porque es obligatorio, tiene que estarse una edad, no se puede mover. El reclutamiento de los menores de edad en un grupo armado, hay unos que son forzosos donde amenazan los padres y les dicen, bueno, sus hijos nos los vamos a llevar. Y otros también con engaños y allá van a tener un mejor bienestar, de que van a tener muchas cosas, pero cuando llegan a allá eso no es lo que le dicen en un grupo armado. El cambio más representativo que yo he tenido en el programa de la ACR es lo judicial y el trabajo que he podido tener y una empresa que tengo conformada como contratista de construcción, donde he podido darle empleo a personas del programa, a otras personas que no son del programa y he tenido las puertas abiertas con muchas empresas y contratistas para poder trabajar y salir adelante. Lo que ha hecho el programa es muy bueno para mí porque puedo obtener créditos, obtener toda la documentación para poder trabajar legalmente y tener una empresa conformada. Mis metas y mis sueños son llegar a tener una constructora, donde hagamos casas, hagamos edificios y pues la meta y el futuro que tengo para el bienestar de mi familia, de mis hijos y aún de los que me rodean y para compañeros que decidan dejar las almas y venir, tener en queda una empresa en donde que ellos tengan empleo y trabajo también para poderlos apoyar. Gracias. Gracias. Gracias.